de tranza mi raza feliz halloween hoy nos vamos a dirigir a la ciudad de bueno park california va a ir a ver al parque de not scary farm vamos con la familia están listos para halloween también no me tocó disfrazarse los adultos no nos dejan un modo ahí los guachamos y les dejamos más de este vídeo y llegamos amigos a la ciudad de buena park donde están vamos a ver qué tal está acabamos de llegar mi raza esta es la entrada de nuts vamos a entrar, ahí va la familia y mi esposa adorada se mira que está vacío todavía temprano mi raza vamos a entrar y que nos hagan el chequeo pues aquí estamos mi raza en nuts que había venido yo antes está chido de hecho se parece como zig zag pero más mejor misión imposible vamos a entrar ¡Suscríbete al canal! 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 Pues aquí estamos Donchando mi raza Algo bien con la familia Saluditos Estamos donchando para seguir Y divirtiéndonos Una rica hamburguesa clásica Y mi esposa un chicken sandwich Ellos hicieron pizza Quédense empamadas Algo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a subirnos a paseo en caballo! ¡Quédense para ver qué tal está eso! ¡Gracias! La Barca de Poltería La Barca de Poltería Sonido de Poltería El Norte de Poltería Es como la barca de Poltería Voy a decir que se va a ir al lado del otro Estaba adentro de la carreta, en el Uber, de los 1800s. ¿En qué año? En 1867. ¡77! ¡Ay, sí cayó! ¡Pepe! ¡Oh, yo me quiero subir ese día al agua! ¡Mira, ahí hay uno del agua! ¡Mira, mira! ¡Mira, ahí hay uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, mira! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Predad, caballon! ¡Oye, caballon! ¡Señor de nos, hay un gas leak en hierro! ¡Predad, caballon! ¡Gracias! 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 ¡ичего estuvivenida! También tiene esta área de fuera ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Habálos! ¡Yay! 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 ¡Salió bueno el morro para jugar! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ya! ¡Guau! ¡Los keritos que sobl internas ¡Eeeeah! Estuvo mi raza, ya salimos de Not Scary Farm, no nos quedamos hasta la noche porque traemos a los niños, pero nos divertimos, espero que les guste el video, en su like, no se les olvide sus amigos y aguachamos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!